¿Es interpretativo? Sí. Y luego el comentario, de algún modo, quien registra la información decide qué registrar y también decide qué no registrar. Y también se puede equivocar. Toda fuente en el fondo es una interpretación que hace alguien de la cultura. Es un testimonio que está dando alguien, por lo tanto, es interpretativo. Pero hay que distinguir entre la interpretación de un usuario y la interpretación de uno que no es usuario. ¿Ves? Por lo tanto, claro, las fuentes primarias también son interpretativas. Incluso una pirámide, aunque a ti te parece que es un pedazo de piedra que no se puede mover, definitivamente lo mandó hacer aquí. Y tiene un criterio arquitectónico de alguien. Y puede que se haya equivocado. No porque sea primaria una fuente es impecable. Uno tiene que comparar las cosas. Pero, obviamente, si una fuente primaria se puede equivocar, con mucha más razón se equivocará una secundaria o una terciaria. Luego, también tiene que haber una categorización de valores en las fuentes, de confiabilidad. Fíjense que aquí hay una cita de Suma Indiana, que a su vez reproduce un testimonio que le dieron a Saúl, sus informantes de la Nahua. Dice que los nombres de los signos de las cuatro partes del mundo son Conejo, Caña, Pedernal y Casa. Y observen lo que dice esta cita. Conejo está dedicado al mediodía. Mediodía es el sur, pero también nos relaciona con un momento de día. Mediodía, Conejo. Este Caña está dedicado al amanecer, al oriente, que es el amanecer. Pedernal está dedicado al septentrion. ¿Qué cosa es el septentrion? A ver, ¿qué significa esa palabra? Septentrion es una palabra arcaica del español, pero todavía usada. Significa norte. Así que Pedernal está dedicado al norte. Y por supuesto que si Conejo está dedicado al mediodía, entonces eso significa que Pedernal, que está puesto, está dedicado al amanecer. Y Casa, por su parte, está dedicado al poniente. Pero dice, el poniente es el atardecer del ombito, y luego al oeste. En otras palabras, los rumbos, las orientaciones de los signos, no son inventos de los antropólogos ni de las personas de la tradición. Aparecen en las fuentes. Aparecen claramente registrados. Recuerden entonces esta asociación. Vamos a ver la imagen. Fíjense. Casa, ¿hacia qué horario? Atardecer. Por oposición, Caña, al amanecer. Conejo, a mediodía. Y por oposición, de hecho, el norte, el nombre del norte, propiamente, es Mictlán. Mictlán Pá. ¿Ves? ¿Qué quiere decir eso? Hacia abajo. Hacia el inframundo. Es la zona por donde se va para la parte de abajo. Asociado, obviamente, a la medianoche. Entonces, tenemos una cita de la fuente que son muy claras. Y tenemos, por otro lado, un mecanismo calendárico también conocido que dice que, si un año se llama casa, ¿cómo se llama el otro? El siguiente se va a llamar Pone. ¿Y el otro? Caña y el otro Pedernal. Bien, esto no falla nunca, jamás es al revés. Por lo tanto, si un año está orientado hacia el atardecer, el otro, ¿hacia dónde está orientado? Hacia el mediodía y el otro, ¿hacia el mediodía y el otro? ¿Y el otro? Ahora, si yo voy de la atardecer a mediodía, ¿sumo seis horas o le quito seis horas? ¿De la atardecer al mediodía? Menos seis horas. ¿Y el mediodía al amanecer? Menos seis horas. Y de ahí a la medianoche, menos seis horas. ¿A dónde va esto? Esta idea de que los años se estiraban en seis horas no es congruente con el calendario. El calendario claramente te dice que no, que no es así. Porque los horarios simbólicos asociados con los cargadores dicen exactamente lo contrario. Por lo tanto, los horarios simbólicos asociados a los cargadores no sirven para ajustar el año astronómicamente. De haberse aplicado de forma literal, es decir, de haber aplicado el año empieza en el momento que dice su horario simbólico, Simplemente el año hubiera tenido un día menos cada cuatro años, no un día más. En lugar de resolver el problema, se habría puesto peor, bastante peor. ¿De dónde surge la clasificación de los elementos de fuego, agua, tierra? Esto es una convención. Surgen de donde mismo surge cipatre, eca, calico, espalic, poa. Es decir, son convenciones. No se trata de razonamiento ni nada. Así dice la fuente y así es. Es la base de un sistema. Claro, podemos especular de dónde surgió ese sistema. La secuencia de los elementos está descrita prácticamente en todas partes. Es una cosa muy común. ¿Cuándo cambiaron los cargadores? ¿Cuándo cambiaron los cargadores? De eso vamos a hablar después. Yo creo, pienso, que la última vez que cambiaron fue en 1559. Ahora bien, insisto. Los cargadores de la época mechica, los más conocidos, bueno, los más conocidos en esta zona, son casa, conejo, caña y pedernal. Sus horarios simbólicos asociados no sirven para materializar esta hipótesis de que el año se estiraba en 6 horas. Esta hipótesis no es en tradición. Yo todavía me acuerdo de la época que no se mencionaba. Y sé muy bien quién y cuándo lo dijo por primera vez. Es decir, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Porque ya sabes que si le quitas un pin al mecanismo de arruina, lo demás. Para poder decir que el año se estira en 6 horas, después de darse cuenta de esto, hay ciertas personas que invirtieron el simbolismo. Y te dicen que mi plan estaba para conejo y que el cambio, el mediodía está... Bueno, si seguimos por ese camino, ¿a dónde vamos a llegar? Puesto que este simbolismo es básico para poder ajustar el año como van a ver en un ratito. ¿Bien? A ver, comentarios. Estaba hablando mucho tú, a ver. Sí. Comenta si me da chance. Yo quiero saber cuáles son los nuevos cargadores y cuándo... Ay, mi madre. Mira, Constantino, tú sabes muy bien y lo sabes perfectamente que ahora el bloque de cargadores dominante es lagartija, agua, ocelote y que agua. Y que así lo hacen los mayas porque fueron los últimos a ser sometidos y son los que tienen más fresco el calendario. Hubo calendario maya puro, así, sin ninguna influencia española, hasta 1830 por ahí. Estamos hablando de que ellos saben de qué se trata. Ocelote y elote frío. Lluvia. Lluvia, ellos le llaman agua. Pues palín, agua, acerote y lluvia. Y lluvia, sí. Y por supuesto, ya estos nuevos cargadores, bueno, eran nuevos en el siglo XVI, pero ya llevan cinco siglos. Sí. Necesariamente ya tienen un desajuste astronómico y pues hay que ajustarlos. Pero eso lo vamos a ver después. ¿A dónde voy? La siguiente, por favor. Pasa así. Voy a esto. Las crónicas tanto nativas. Aquí les traen solo crónicas nativas con alguna referencia de algún cronista. Testigo ocular. Dicen claramente que el año se sincronizaba con los astros a través de un bicicleta. Así que, este, Códice de Huichapan dice, la cuenta de los años se lograba contando los días en veintenas, quitando, es decir, dejando de contar seis horas que se contaban aparte, sentándose el nuevo año sobre estas horas que se juntaban después. Pues, este Códice de Huichapan nos está diciendo claramente, pero muy claramente, que esas seis horas no se estiraban, sino que el año comenzaba con seis horas de adelante. De adelante. Dicen, se sentaba el nuevo año sobre estas horas que se juntaban después. Si yo junto seis horas o paquetes de seis horas cada varios años, es obvio de qué está hablando. Está hablando de un cuadrienio. Lo cual es el ciclo por excelencia de este calendario. Ustedes saben que tenemos cuatro cargadores siempre. Sea de los cargadores que se buscan, si patria, mujer, o caza, conejo, etc. Siempre son cuatro. Calendario en el módulo. El cuadrienio en el módulo. Respecto a cómo. Bueno, dice Durán, así es suficiente como lo hacemos nosotros. Saben que Durán ahora ha sido español, pero vio las cosas. Durán pensaba en náhuatl. Vio cómo funcionaba las cosas. Es un testimonio de primera mano. A diferencia de testimonios modernos que son ya de cinco siglos de distancia. Uno tiene también que aprender a categorizar. Si viene un viejito encorvado así por la edad, con un bastón, una gran melena, un penacho y demás. Y te dice, las cosas son así. Vete al viejito de hace cinco siglos porque ese es más viejo todavía. Y ese sabe más. ¿Ves? Bueno. Dice Saúl. Más bien dicen los informantes de Saúl. En lo que dice que faltaron, el bisiesto, había un cronista en esa época que estaba diciendo que no había bisiesto por lo siguiente. Él razonaba. No es posible que los indios puedan tener un bisiesto porque eso es un adelanto de los cristianos. Ahí empezó la historia de que no había bisiesto. Este cronista, prejuicioso. No obstante que los estaba viendo y decía, no, esto no es posible. Seguro que se lo copiaron a los cristianos. O sea, aún dice claramente. Eso es falso, pues en la cuenta contada. En 65 días, a 4 años, uno de más. Motolinía. Testimonio fundamental de Motolinía porque llegó primero que los demás a todas partes. Llegó al territorio cuando no había ninguna influencia española. Y le dice, pasados 4 años vuelven al primer día, el cual tiene un bisiesto. Y sigue añadiendo que había una fiesta. Y describe ampliamente la fiesta que había en el bisiesto. Dice, y esto es muy importante, que todo el descastillo, a pesar de su nombre español, fue un náhuatl de Texcoco, un noble náhuatl que ni siquiera hablaba español. Escribió un importante libro de calendario, el náhuatl, que casi no se ha traducido, solo pedacitos. Donde explica cómo era el calendario. Cristóbal de Castillo fue además como hombre noble, fue un hombre noculto, en sus propias cosas, no en la cultura del español. Entonces él lo dice claramente, de hecho explica cómo se hacía. Así que 18 metenas más 5 días más 6 horas con las cuales se reduplica un bisiesto cada 4 años. Este, y Clisóchit, ustedes saben qué es. Un noble náhuatl que dice, explica cómo fue que se creó el calendario. Dice que en cierto momento, hace miles de años, se juntaron todos los sabios antroportecas. Importante, él está hablando de una época muy anterior al surgimiento de la ciudad de Tula. Está aplicando el término torteca de la manera correcta, no como lo aplican hoy los antropólogos. Sino torteca, personas puras. En huevo de Tlampala, que dicen que es el antepasado de Teotihuacan, donde trataron muchas cosas, entre las cuales añadieron los bisiestos para untar el año, como el equinómetro. Así que directamente te dice por qué fue. La siguiente, por favor. Pregunta. Sí. Nos dicen que, ¿a qué obedece que sean dominantes unos cargadores y no otros? Bien, eso es mecanismo básico y ahora lo vamos a ver. Seguimos. Fíjense que no solo los náhuatl, por ejemplo, los mayas. Dice Landa. Los mayas tenían su año perfecto de 18, 20 años más 5 días y 6 horas, con las cuales hacían cada 4 años un día. Dice Landa de los mayas. Claro, puede venir ahora cualquiera y decir, no, Landa se equivocó. Pero no basta con decirlo, pruébamelo. Porque sabes que Landa vivió veintenas de años entre los mayas. Y sabía perfectamente cuáles eran sus idolatrías. Sucede que en torno al calendario había todo, una festividad y una superstición, porque los años que tenía en calendario la gente no quería trabajar y los españoles tomaron buena nota de eso. Se consideran años imperfectos. A eso voy. Bueno, dice Chilán Balán, y no creo que quepa la menor duda sobre la capacidad de un Chilán Balán, que cada 4 años cae un día sin nombre. ¿Ven? El mismo dato lo dicen los zapotecas. Así que en geográfica de Urboa dice, le daban los zapotecas al año 18 meses de 20 días más otro de 5. Ustedes saben esto perfectamente y al cabo de 4 años lo variaban a 6 días. Y este dato de Urboa fue confirmado con el reciente hallazgo del calendario imagen del almanaque de Segocho, que fue escrito en 1697. Lo acaban de encontrar hace unos pocos años y ahora más o menos se está investigando lo que dice ahí. Ese almanaque trae un nemontemi. Es que dio la casualidad que coincidió con un año bisiesto torteca, no con un año bisiesto de los nuestros, no son negros. Y tiene 6 días de nemontemi. Y el sexto día de nemontemi le llama Keaini, porque todo está en zapoteco ahí, boquera en diccionario y significa sin nombre. Es sin nombre propio. Es reduplicado. Eso es lo que significa. El mismo concepto de sin nombre le llamaba a los mayas, y se marcaba sin nombre. A esto que ven aquí. Sin nombre propio. Es lo que significa. En cambio, los nahuas le llamaban iscali, que quiere decir resucitados, así parece en el código matritense. Y mogwechihuam, aparece varias veces en el código florentino, que quiere decir hecho doble. Un día hecho doble. En otras palabras, las fuentes son exhaustivas en decir que había bisiesto. La idea de que no había bisiesto, es de una osadía que a mí me estremece. ¿Comprende? Es cerrar los ojos de lo que dice la fuente. Incluso hay antropólogos que se atreven a explicar cómo todas las fuentes se equivocaron, porque es que no podían tener bisiesto. A ver si seguimos. Fíjense que, bueno, el hecho de que se llamen resucitados, hecho doble, sin nombre, etc., nos indica que se trataba de la reduplicación del tonal anterior. A ver si sale la imagen acá. Fíjense que está... El jeroglífico de ese día hecho doble, eran dos mazorquitas unidas. Así aparecen varios códices, incluyendo el borbónico. Aquí se ve un códice que se llama Govan, y ven las dos mazorquitas. En el mismo neumotemis donde aparece Pedernal, esto es otro dato que deben tener en cuenta, aquí aparecen las 18 ointenas alrededor de una rueda, y los cuatro bloques de neumotemis. Los neumotemis de un año comenzaban en caña, de un año comenzaban en Pedernal, de uno comenzaban en casa, y el de Conejo estaba borrado, porque se rompió el códice. Entonces, son cuatro neumotemis, por lo tanto la veintena completa. Lo cual nos dice varias cosas. En primer lugar, que el primer día de neumotemis se llamaba siempre como se llamaba el año. No se llamaba sin pacto. Se llamaba siempre como se llamaba el año.